En el centenario de existencia de la Universidad de Texas en El Paso, los deportes han sido una parte importante en su historia, al contabilizar un total de 21 campeonatos nacionales de la División 1 de la NCAA y 77 de conferencia. El ícono más importante en la historia del Departamento Atlético de UTEP es Dan Haskins, quien fungió como entrenador de la escuadra de básquet Baroneal por 38 años, desde 1961 hasta 1999. Es toda una institución aquí. La cantidad de años que pasó aquí y el éxito que tuvo es difícil de duplicar en cualquier lugar. Tuvo oportunidades para irse en cuanto ganó el campeonato nacional, pero fue un hombre muy leal con la comunidad, amaba El Paso y por eso se quedó aquí. En 1966, Haskins hizo historia al comandar a los mineros hasta la final del torneo de la NCAA y ser el primer coach en alinear a cinco jugadores afroamericanos en el Juego de Campeonato, al hacerlo frente a Kentucky, uno de ellos siendo Harry Flournoy, que tiene muchos recuerdos de Haskins. Él tenía una filosofía por la que vivía. Sabía cómo escoger a jugadores que encajarían en su programa. Y si revisas cada persona que pasó por su equipo, no vas a encontrar a ninguno que se haya metido en problemas y que no haya sido exitoso en la vida. Eso porque Coach Haskins nos enseñó no solo cómo ser exitosos dentro de la duela, sino cómo serlo en nuestras vidas. Los mineros derrotaron a los Wildcats por marcador de 72 a 65, en el que es el momento deportivo más importante en la historia de UTEP. Con esa victoria, la escuadra de Texas Western, hoy UTEP, se convirtió en la primera escuela en Texas en ganar un campeonato de básquetbar unil de la NCAA. 47 años después, ninguna universidad texana ha logrado obtener un banderín como el que se encuentra colgando del techo del Don Haskins Center. Y si hablamos de campeonatos nacionales, entre las escuadras de cross country y track and field de UTEP han ganado 20 títulos de equipo y 104 de forma individual, siendo el más reciente el obtenido por Anthony Rotich en la carrera de 3 kilómetros con obstáculos del 2013. Por lo que no hay duda de que este es el programa deportivo más exitoso en la historia de la Universidad de Texas en El Paso. Hay una gran historia que muchos de los jóvenes no se dan cuenta que existe. Por UTEP han pasado un gran número de atletas. Track and field es algo de lo que se tiene que estar orgulloso en esta escuela. En total hay 14 programas deportivos en UTEP. En ambas ramas se tienen el baloncesto, el baloncesto, el baloncesto, el baloncesto, el baloncesto, el baloncesto y el baloncesto. En la femenil, el fútbol-soccer, rifle, softball, tenis y voleibol. Mientras que en la baronil, se tiene el fútbol americano. Entre los estudiantes atletas que representan a la universidad, se reparten un poco más de 300 becas por ciclo escolar.